Lo que queremos explicaros es en qué consiste ese estudio que hemos elaborado con la colaboración de Cruzol, está hoy aquí un representante, Gonzalo, para analizar los costes y los beneficios que supondría que el Ayuntamiento de Cartagena instalara placas fotovoltaicas en las cubiertas de nuestros locales sociales. Entonces, consideramos que tenemos que llevar a cabo un doble objetivo, bajar las emisiones y reducir la factura de la luz. Y con ese objetivo, insisto, encargamos este estudio que consiste en analizar a fondo las características de todos los locales sociales del municipio, que si no me equivoco son 35 locales, para plantear la incorporación de energías renovables, en este caso fotovoltaicas. ¿Y con esto qué conseguiríamos? Pues un reto apasionante e importantísimo, cambiar el actual modelo energético y lo enfocaríamos hacia uno mucho más sostenible. Además, desde el Gobierno municipal estamos convencidos de que este es, sin duda, el mejor momento para ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el precio de las placas fotovoltaicas ha bajado mucho con respecto al año 2010, mientras, como he dicho, la luz ha hecho todo lo contrario. Y si a esto añadimos que la Unión Europea ha sacado una línea de ayudas dentro de los fondos Next Generation que pueden llegar a sufragar hasta el 70% de la instalación, entenderán ustedes que estamos ante una grandísima oportunidad y desde el Ayuntamiento de Cartagena no vamos a desaprovechar esta ocasión. ¿Cuál sería la idea? La idea de ponerlo en marcha en los locales sociales. ¿Y por qué en los locales sociales? Pues se lo vamos a explicar. Estos inmuebles, en su mayoría, están cubiertas libres de octáculos. Y entonces lo que van a hacer es facilitar mucho más la instalación, por lo que colocar esas placas fotovoltaicas sería muchísimo más sencilla al no tener tantos obstáculos. Además, también, hay una cuestión importantísima, seguir generando conciencia en la ciudadanía. Es una forma de concienciar de la importancia de las energías sostenibles. E, indescutiblemente, también supondría un nuevo impulso en nuestra economía local. Me gustaría destacar, entre los beneficios que nos ha dejado patentes este estudio, quiero destacar tres. En primer lugar, si se cambiara el sistema de energía, en los 35 locales sociales que tenemos en Cartagena, el ahorro medio anual sería del 69%. En segundo lugar, reduciríamos las emisiones a la atmósfera una media anual del 58%, lo que equivale a 120 toneladas de CO2 al año. Y, en tercer lugar, todo esto supone que la inversión que realicemos ahora la vamos a recuperar. Es decir, imagínense en caso de que finalmente nos conceda la subvención. Hemos dicho el 70%. Pues en tres años y dos meses ya lo habríamos amortizado. En caso contrario, imagínense que no, nos dan la ayuda, que decidimos nosotros hacerla, pues poco, un año y pico más. ¿Cuál sería el coste total si llevásemos a cabo este proyecto en los 35 locales sociales? Pues sería, tendría un total de 470.382 euros, pero si nos conceden la subvención, que es del 70%, el ayuntamiento tendría que poner solo 140.000 euros. Bueno, para ser más exactos, 141.114. ¿Qué supondría esto? Que todos los años ahorraríamos 60.653 euros en la factura de la luz del Ayuntamiento de Cartagena, y que en algo más de tres años, como he dicho, estaría amortizada esta inversión. Y también una cuestión importantísima que me ha llamado mucho la atención y que va mucho en la línea de la reforestación que vamos siguiendo en nuestra Concejalía, donde la señora Mora, insisto, está haciendo un grandísimo trabajo, y es que la instalación de estas plantas fotovoltaicas supondría el equivalente en sostenibilidad a la plantación de 3.571 árboles. Insisto, 3.571 árboles. Estamos ante una gran oportunidad con los proyectos europeos, unido al objetivo del Ayuntamiento de Cartagena de cumplir los parámetros de la Agenda 2030 y también siendo el Ayuntamiento de Cartagena pionero y liderando la implantación de autoconsumo y de plantas y placas fotovoltaicas.